Golpan Propiedades, presente esta hermosa casa de dos pisos totalmente remodelada con 238 metros cuadrados habitables, ubicada dentro de la urbanización privada El Pinar Bajo, al norte de Quito, piso 1. Amplias áreas sociales de sala con chimenea y comedor, con grandes ventanales, eficiente iluminación natural y techos de madera de chanul. Un baño social, bodega de alimentos, cocina cerrada con mesones de granito, extractor de olores y muebles altos y bajos. Patio interior cubierto Una habitación de servicio con baño completo Área de máquinas con instalación para lavadora y secadora Un amplio estudio Piso 2 Sala de estar Y pérgola con instalación para jacuzzi Una habitación máster con walk-in closet, baño completo privado y acceso a balcón Dos habitaciones con closet Un baño completo compartido Un amplio estudio Adicionalmente, jardín frontal de 50 metros cuadrados, dos parqueaderos con portones eléctricos, patio posterior de 120 metros cuadrados con áreas verdes y bodega amplia. En la urbanización, seguridad privada con guardiánía 24-7, gran extensión de parque con jardines, áreas de descanso, canchas deportivas, casa comunal y juegos infantiles. Magnífica ubicación en zona residencial, supermercados y colegios, con fácil acceso a vías principales. Esto hace de esta gran propiedad una gran oportunidad de compra. Contacta a nuestros agentes. Coldman Propiedades. Territorio Inmobiliario.